Juanes y Miguel Bosé ofrecen sus éxitos y discursos Medellín. F. Miguel Bosé y Juanes protagonizaron en Medellín un concierto vibrante y cargado de recuerdos, que los reencontró con un público que coincidió con sus reflexiones. Bosé fue el primero en salir al escenario con un desfile coqueto y al ritmo de sereno. Vestido de negro conectó al instante con el público en el centro de eventos La Macarena, con Duende y Nena continuó el show, que tuvo como base su gira Spare 2017. El español desplegó su mística en una noche inolvidable para Medellín, donde habló de paz y lanzó críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes de endurecer su discurso y electrizantes solos de guitarra, se movió a su antojo junto a sus músicos con aires hoy, y mirarte entre un juego de luces tonalidades rojas y amarillas. F. Queremos muros ni falsas palabras, punto punto punto, hay hombres que cuando se teñen de rubio les da por levantar muros y hacer estupideces, soltó el artista previo a su interpretación de nada particular con la que reafirmó a ejercitar el músculo de la solidaridad, y habló de la fundación Paz Sin Fronteras, que fundó junto a Juanes. F. Un bocea más íntimo y melancólico brotó en un viaje al pasado con Amiga, morir de amor y creo en ti como vehículo, algo que le valió la ovación del público, que además corrió como un lobo. F. La energía se elevó con Moreno Mía, y dio paso a otros éxitos hasta despedirse con Gulliver. F. Pero regresó para eclipsar con Amante Bandido, sorprender con un beso a uno de sus guitarristas, y cerrar su presentación de casi dos horas con Hacer por Hacer y Te Amaré. F. Ya con el público en un punto alto, Juanes entró en escena para reencontrarse con su Medellín tras seis años en lo que denominó el mejor show de mi vida. F. Y lo inició con Adiós le pido, uno de sus temas más representativos, para continuar con fuego y hermosa e ingrata ante la euforia de sus compatriotas. F. Como astronauta apareció en algunas imágenes que mostraban enormes pantallas, pero fue con su vestuario que evocó su amor por Medellín con un suéter blanco alusivo al video de su sencillo Padentro, F. Grabado en lugares de capital antioqueño y recientemente postulado al Gran Milatino. F. No tienen idea cuánto esperé este momento. Lo estuve planeando cuarenta y seis años. F. No tengo palabras para agradecer que estén aquí, dijo Juanes emocionado por su regreso a un escenario en el que hace veinticuatro años toqué, el día que mi papá murió. Mi familia me dijo que viniera a mi concierto, contó. F. Nada valgo sin tu amor. Fotografía y es por ti extendieron el recorrido por lo mejor de su carrera, y de nuevo mostró el afecto por su ciudad al señalar que mis planes son a Marte, Medellín para empezar la interpretación de ese tema, F. Y entrelazar cada interpretación con relatos sobre su vida, con su guitarra y soltando frases que solo me entienden aquí. F. El intérprete de la camisa negra no dudó en dar una mirada al pasado con la canción La Tierra, que interpretó junto a los colombianos Greg y Rendón y Mike Bahía con un aire flamenco, que le dio paso a su versión más romántica con Para tu amor, y que le permitió mostrar la versatilidad de su voz. F. De un vistazo próximos conciertos Miguel Bosé y Juanes, en compañía de Sebastián Diatra, ofrecerán el miércoles un concierto en Bogotá, mientras que la presentación en Cali fue aplazada para el próximo año por temas logísticos. F. Cambio de residencia Bosé trasladó su residencia a Ciudad de México, luego de varios años de vivir en Panamá, incluyendo a su equipo laboral. F. Cambio de residencia Bosé trasladó su residencia a Ciudad de México, luego de varios años de vivir en Panamá, incluyendo a su equipo laboral.